Desde la Secretaría Departamental de Salud y el Grupo de Enfermedades de Transmisión Vectorial desarrollarán diversas tareas contra la proliferación del dengue, como visitas, inspecciones, campañas educativas, entre otras. El funcionario adscrito a la ETV en la provincia de Guanentá anuncia la presencia en San Gil del Secretario de Salud Departamental para este martes 16 de julio. La Secretaría Departamental de Salud cuenta en la región del sur de Santander con un funcionario encargado de atender el tema del dengue y su expansión. El funcionario técnico operativo en la provincia de Guanentá manifiesta que el problema del dengue y sus casos están afectando a todo el país y Santander-San Gil no es la excepción. Ante esa situación se ha estado orientando una serie de medidas. Realizando visitas, inspeccionando sujetos de riesgo, establecimientos educativos y en conjunto con el municipio y ya con el apoyo que hemos tenido ya el último mes se ha aumentado la capacidad de llegar a algunos barrios en donde estamos viendo la problemática más avanzada. Nos ha tocado hacerlo como se dice, como los bomberos, porque ustedes saben que San Gil es un municipio muy grande, más de 25 mil viviendas para visitar, en donde necesitaríamos por lo menos dos años para llegar a cada una de las viviendas a realizar una visita. Comentó que se está trabajando según prioridades de los barrios donde se presenten mayores casos, tratando de cortarlos. A la vez dice que hay dos errores muy frecuentes que se está presentando en las comunidades. A veces las albercas nunca se lavan, pasan días, se lavan de mala manera, lo que hay que lavar son las paredes secas de los depósitos, se dan recipientes de la intemperie y con las temporadas de lluvias pues eso aumenta los quedaderos de San Cú. La gente no se da cuenta que cuando aparecen San Cú, si ellos pican es que van a colocar más huevos de San Cú. Entonces el desconocimiento ese de la comunidad pues permite que los quedaderos se den en las casas y casi siempre que encontramos un paciente con dengue pues encontramos el quedaderos bien sea en la casa o en la de un vecino. El vector no tiene más capacidad de avance sino de unos 200 metros, quiere decir de mi manzana a la siguiente y de ahí no va a pasar. Y la otra parte, en la parte de la atención del paciente desde la vivienda, hemos observado que los pacientes están llegando a los centros de salud, al hospital, a la clínica y demás, ya en condiciones muy regulares de estado general de salud. Es decir, si una persona tiene hoy en día en San Gil dolor de cabeza y tiene fiebre, sospechen de dengue una vez, acudan al centro de salud, llévenlo al médico, así sea por consulta externa o por urgencias, no dejen que el paciente se complique. Hemos visto que la fiebre pasa, después de que pasa la fiebre lo llevan al médico y cuando aparecen los pacientes ya con plaquetas muy bajas, ya los pacientes descompensados van con la boca totalmente seca, ajada, los labios sin suturación, ya no tienen saliva y el paciente ya está en condiciones de signos de alarma o puede llegar hasta una condición grave. Gómez Melgarejo aconseja no dejarse llevar por la impresión de que la enfermedad ya se fue, por ver al paciente en una leve mejoría. Y resulta que esa es la fase crítica de la enfermedad y en vez de tener una quietud, un reposo, una buena hidratación, una buena alimentación, pues la persona empieza a moverse, come mal, toma bebidas energéticas, toma medicamentos que no son indicados y el paciente termina complicándose y cuando llega a los centros de atención y salud, pues esos pacientes ya están en condiciones con signos de alarma. El funcionario recuerda que para el próximo martes 16 está prevista la reunión del Comité de Gestión del Riesgo con presencia del Secretario de Salud Departamental, con miras a evaluar el desarrollo de la enfermedad, e indicó que por ahora no se levanta la medida de alerta, pues no hay un notable descenso de las afectaciones que posiblemente van a estar presentes hasta el mes de octubre. Comité de Gestión del Riesgo